muy buenas bienvenidos a apa blogs con hasta hoy os traigo el ranking mi ranking personal de pasajes de portaventura world vale para este halloween 2019 estoy en la entrada de la isla maldita la nueva el nuevo pasaje de portaventura y os voy a presentar y vale primero de todo explicaros que hay dos pasajes que aceptan sillas de ruedas y dos que no también deciros que en todos los pasajes está prohibido personas con clorsofobia y epilepsia también para personas embarazadas y con problemas del corazón vale también tenemos dos pasajes a 5 euros que sería rake experience y horror in texas después por 6 euros tenemos apocalipsis maya y después tenemos por 10 euros la isla maldita que más también contaros que tenéis el pasaporte de 22 euros que eso incluye los cuatro pasajes de acuerdo qué más no sé si me dejo algo más creo que no les invitamos a la isla maldita donde van a encontrar todos nuestros experimentos este es un experimento fallido la isla maldita pues mirar quién ha venido a verme ahora vamos a empezar con el ranking empezamos en el puesto número 4 tenemos horror in texas es el pasaje más viejo de portaventura aunque aquí ponga nuevo pasaje antes era el horror in penitence ahora es horror in texas es para mí el más flojo y la edad mínima para entrar son los 8 años vale de 8 a 10 años acompañados de un adulto y a partir de los 10 años ya pueden entrar solos y en este pasaje si se admiten las sillas de ruedas de acuerdo y las restricciones como siempre y en el puesto número 3 tenemos red experience vamos a ver la edad mínima que más se me ve la edad mínima son 12 años acompañado de un adulto y para entrar solo son los 14 este pasaje para mí tendría que ser el número 2 vale el problema que ya lo tengo demasiado visto pero este es muy chulo recorres escenas de las cuatro películas de rec para mí es muy muy recomendable si no lo has visto nunca porque da bastante de miedo y claustrofobia ya que hay pasillos y podéis descubrir muchas escenas de la película Y nada, aquí, en este, sí que están permitidas las sillas de ruedas, ¿de acuerdo? Chicos, en el puesto número 2 tenemos Apocalipsis Maya, ¿vale? Os voy a enseñar aquí las restricciones de este pasaje. Vale, aquí, como siempre, las mismas restricciones. La altura mínima, la edad mínima para poder subir son los 12 años, pero acompañados de un adulto. Y a partir de los 14 ya pueden entrar solos. En este pasaje, aquí lo veis, no pueden entrar las sillas de ruedas. Apocalipsis Maya, como os valoré en el vídeo del año pasado, cuando se inauguró, abajo podéis encontrar la valoración. A mí me gustó mucho. A ver, hay mucha luz dentro de este pasaje, ¿vale? Pero es diferente y se entra al interior del Templo del Fuego. A mí me gustó bastante este pasaje. Y ahora vamos al puesto número 1. Y en el número 1 tenemos la Isla Maldita. En el vídeo anterior, abajo os dejo el enlace, os enseñaba dónde estaba la entrada de la Isla Maldita. Este es el lago de Mediterránea, aquí tenemos el Teatro de Mediterránea. De allí acaba de pasar Furious Baco. Y aquí está la entrada de la Isla Maldita, ¿vale? Lo que os decía, para mí es el mejor pasaje, es el nuevo. Aquí no tengo el cartel de restricciones, está adentro. Pero bueno, menores de 12 años no pueden entrar, ¿vale? Y aquí tampoco está permitido las sillas de ruedas, ¿vale? Y nada, ¿por qué es el que más me gusta? Es nuevo, los sustos aún no me los conozco. La zona de los containers me gustó. La zona de la playa también me gustó mucho. Y está muy chulo, ¿vale? Espero que veáis todos los pasajes, ¿vale? Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Apa!